Buenas tardes mis queridos amigos, yo soy Alfonso Tejidón, como mi nombre dice también soy conocido como un español, porque nací en Barcelona, España, pero tengo el honor de haberme nacionalizado ecuadoriano que me gustó bastante, pero aquí estoy, como un candidato para dar lo mejor de mí hacia el credo. Los quevedeños, nosotros tenemos propuestas para que el futuro de nuestros niños vean un quevedo que todos nosotros ahora queremos, vamos a trabajar por eso, y lo que ha pasado, pasado, está, vamos a venir al frente y a pensar en grande. Objetivos para el desarrollo de la tierra, participación activa, consciente y democrática, en la elaboración de los presupuestos municipales con transparencia e iniciativa, inclusión participativa y directa en las gestiones, flujo de inversiones y de unidas, procesos de rendición de cuentas sean espacios de interacción y de intercambio en el municipio, tenemos que abrir el municipio. Dos aspectos importantes de la regla, auditoría integral a los dos últimos periodos de la localidad, y eso tenemos que hacer. Fomento al desarrollo profesional y laboral a los cinco mejores egresados de cada carrera, porque ya basta de que salgan con el librito de la mano, solo con teoría, tienen que tener práctica, señores, tienen que tener práctica. Y vamos a los principales componentes que están basados en el desarrollo. Primer desarrollo contenido, ordenamiento territorial con enfoque socioambiental, oportunidades para emprendimientos, áreas geográficas y zonificación de actividades agrícolas y comerciales, fomento turístico y parque industrial. Señores, esto son muchas cosas y sabemos que cuesta. Y me preguntarán de dónde sacaremos el dinero. Por recuperar que Quevedo tenga el nombre y la gente deje invertir a Quevedo. Con dinero, porque nosotros pensamos primero en Quevedo, segundo en Quevedo y tercero en Quevedo. Bueno, yo creo que un empresario, lo que hay en los puestos, es mirar lo que tenemos y si están preparados. Si no están preparados, capacitarlos. Porque creo que todos y cada uno de nosotros servimos parados. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, junto con mis concejales, obviamente, es ver la capacidad de lo que hay ahora. Si son buenos, se quedan. Que capacitarlos son buenos, también se quedan. En el caso de que no lleguen a niveles, se contratarían a las personas de los sitios clave. Bueno, nosotros hablamos con ellos y lo mejor es ubicarlos en un lugar consensuado, con ellos mismos, que hay grandes lugares y que la gente pueda ir. Facilito, con buses y así, pero en lugares grandes. No grandes cosas. Yo creo que es la solución que tiene que ver. Conocer eso con ellos y la ubicación deseada para todos. Y que haya un buen acceso para los dulces y para la gente. Miren, para que haya turismo, lo primero que tenemos que hacer es tener seguridad. ¿Cómo vamos a ofrecer turismo si todavía estamos inseguros nosotros mismos? Eso no se lo digo, porque ese tema sí que le toca bastante. Después hay que potenciar el agroturismo. Porque aunque no se lo crea, en ese primer mundo que le llaman a usted, se cree que las pillas y le tenemos los árboles. Y no es así. Puedes traerlos de todas partes a insegnarles. Inclusive en mi empresa, cuando haces bloques para la balsa sector y ojo, la gente queda impresionada. Todo esto hay que hacer, pero primero, seguridad. Soy Alfonso Toshiro. Quevedo, piensa en grande. ¡Hagamos la diferencia! ¡Hagamos la diferencia!